La policía griega buscaba este martes el cuerpo de un joven sirio que murió al tratar de cruzar este río. Europa está recibiendo una cifra récord de solicitantes de asilo y la presión aumenta sobre los líderes para encontrar soluciones. En Lesbos, donde anoche se vivían momentos de tensión, las autoridades trataban de acelerar el proceso de registro. La pequeña isla se siente desbordada. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tiene un plan, repartir la carga entre los países de la Unión. Alemania y Francia recibirían a la mitad de los 120.000 refugiados. La canciller alemana Angela Merkel le dio la bienvenida, pero advierte que se trata solo del primer paso. Por su parte, la ONU cree que la solución debería traspasar las fronteras del continente y pidió a los países de todo el mundo que participen de una respuesta global. ¡Gracias!